O sea, ¿estáis escuchando la canción? Ya la propia música es épica, chicos, es épica Muy buenas, Robichuolos, y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft En el canal de otra ocasión nos encontramos, evidentemente, en un nuevo mapa épico Un nuevo mapa épico Que antes de nada, chicos, me gustaría preguntaros Si queréis que en el canal nuevo, el canal que tenéis en la descripción Por cierto, pues si no lo conocéis, es un canal nuevo que he creado hace una semana Para juegos de móvil, juegos de celular Y no os he preguntado si queréis que en ese canal suba Minecraft Pocket Edition Que es un juego de móvil Oye, tengo la cara un poco oscura, ¿no? Es que hay mucha luz detrás Y tengo la cara... Bueno, da igual ¿Queréis que suba Minecraft Pocket Edition? Bueno, en la descripción está el canal por si no lo conocéis Y hoy, chicos, vamos a jugar una versión de Duet ¿Vale? Que es un juego que se puso muy de moda en 2013 Que no es un juego de Minecraft, evidentemente Pero Nico de Pro, que es un creador de mapas épicos Es un creador épico de mapas épicos Ha creado una versión para Minecraft Es un juego muy difícil Aunque no sé si voy a ser capaz de hacerlo Pero bueno, vamos a intentarlo Vamos a darle aquí a Start Map No sé muy bien cómo... Vale, simplemente con esto lo giro Vale, ahí... Vale, perfecto Vale, ¿ves? Ya le he liado Ya le he liado Espérate ¿Y si lo hago? ¿Y si lo hago con el 4? Vale, si lo hago con el 4 y con el 6 Vale, lo voy a hacer con el 4 y con el 6 No, no, no Vale, no, 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 no Ya está, ya está, ya está Oye, es difícil, ¿eh? Es difícil No, tío, es que... No, 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 no ¿Pero cómo lo hago? Para que no se... He conseguido avanzar un poco más Madre mía Me estoy acostando un montón Hacerme a los controles Porque son como muy difíciles No, tío, no quiero volver al principio Tío, ¿pero por qué tengo que volver al principio siempre? Tengo que ir girando estas bolitas De una a una Evitando que me vaya trompezando con los cacharritos estos Pero es que... Es que es muy complicado, muchacho Vale ¡No! Ahí, 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 ahí Vale, 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 vale ¡Uh! Complicado, tío Este es súper difícil Vale, si lo giro un poquito ¿Vale? He pasado en esa zona que no había hecho en ningún momento ¿Qué tengo que hacer? Circular state ¿Qué, qué, qué, qué? No sé qué tengo que hacer, tío No sé qué tengo que hacer ahora Ponía algo ahí No sé qué tengo que hacer ¡No! Vale Lo bueno es que He conseguido Vale Puedo seguir desde aquí Puedo seguir desde aquí Vale, 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 vale Bien, 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 bien Vamos a seguir avanzando un poquito ¿Vale? Vale, creo que lo voy pillando más o menos Vale, perfecto Es súper difícil, ¿eh? Porque tengo que ir poniendo El cursor siempre en el centro Porque si no se me peta todo, tío Es muy complicado Vale, a ver ¡No! ¡No, no, 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 no lo he hecho bien, tío! ¡No! ¡Ah! Bueno, otra vez, otra vez No pasa nada Ahora va mejor, ahora va mejor Ahora va mejor, ¿eh? Ahora creo que lo voy haciendo poco a poco bien Vale Ahí está bien Ahora lo pasamos este por acá Ponemos este así Vale ¡Uh! Esto es muy difícil, ¿eh, chicos? A ver si queréis más mapas épicos Pedazo de me gusta, ¿vale? Podré hacer un voto de suerte aquí a la misma Vale Toma ya, chaval Roba y suerte en comentarios Roba y suerte en comentarios ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡No, tío! No sé qué acaba de ocurrir Vale, quieto, quieto Juego, quieto, juego, quieto Juego, 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 juego A ver, me tengo que volver ayer Espérate Ahí, ahí, ahí Ahí está, ahí está Ahí Es que, es que es súper complicado Tiene mucha suerte Y muchos me gustes en este vídeo ¡Uh! Vale, va, 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 va Venga, venga, venga Realmente esta parte Me parece un poquito más fácil Que la anterior incluso, ¿eh? Creo Creo No vayamos a cantar victoria todavía Chicos Por cierto, ¿ya véis estar en el nuevo canal? Me gustaría que los que no hayáis Llegado todavía al nuevo canal Vayáis, ¿eh? Me gustaría un montón Porque, insisto Yo creo que Que Minecraft Pocket Edition Sí que le pega a ese canal, ¿eh? Así que En vuestra mano está ¡No! Nuestra mano está Si queréis o no Minecraft Pocket Edition en ese canal ¡Cago en la leche, tío! Con lo bien que estaba yendo Venga, va Seguimos otra vez Seguimos otra vez ¿Vale? Ahí, con cuidado Es muy complicado Lo voy a poner en la descripción, ¿vale? Por si lo queréis jugar vosotros Pero ya os advierto Que es muy Pero que muy Difícil Este Minijuego Pero mucho, ¿eh? ¡No! No sé qué me ha pasado, tío No sé por qué a veces Como que alguna de las pelotitas Se pasa de rosca Hace como demasiado giro No sé muy bien por qué Vale, ahora ha ido bien No lo controlo bien, ¿eh? No lo controlo bien Lo malo es que aquí No puedo hacer trampa No puedo hacer game mode No puedo liarla Como normalmente me gusta a mí liarla ¡Uey! Ahí había fallado antes, ¿eh? Lo he pasado, lo he pasado ¡Ah, no, no, no! Ojo que este todavía no lo he pasado ¡No, tío! ¡Es muy difícil, tío! Vale, vale, vale Va bien, va bien, va bien Creo que este es El último que me ha pasado Creo que era este ¿Vale? Creo que... Sí, 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 sí Es récord para mí, ¿eh? Para mí es récord Para mí es récord ¡Vamos! ¡Wow! ¡No hubo nivel! Vale Never give up ¿Cómo que never give up? ¿Qué significa eso? No entiendo ¿Qué tengo que hacer? Vale, 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 vale Cuidado, ¿eh? Vale Vale Uh, yu, 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 ¿vale? ¡Perfecto! ¡Vamos! Oye, era bien, ¿eh? Era bien, ahora bien, chicos Vale, 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 vale ¡Uh! ¿Vale? 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 ¡Vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! No sé si me está Resultando más fácil O es que he mejorado un montón Y ya se me... ¡Uh! Casi la lío A ver, con cuidado ¡No! ¡Ay, Dios! Vale Quédate quieto Vale, ahí, perfecto Dios, que difícil es cuando pierdes un poco la práctica Como pierdes Como pierdas un poquito los botones La lías muchísimo, eh, porque tengo que estar todo el rato Eh, cambiando y parándolo O sea, no es un movimiento que digas Se para solo, no, 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 no Vale, tengo que estar todo el rato parándolo ¡No! ¡Me he liado, tío! ¿Ves? Ahora me he liado, me he liado, me he liado Ha sido cosa de que me acabo de liar ¡Uh! Vale, complicación absoluta Es muy difícil, tío Creo que nunca he jugado un minijuego Más difícil que este, eh, es como Como no pulsas el botón equivocado Y todos los botones son equivocados, tío Vale, a ver Vale, con cuidado Vale, ahí Vale, 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 vale Ahí Y además es que la sensibilidad no es muy buena, claro Porque es un juego hecho en Minecraft de otro juego que Que no tiene nada que ver con este ¡No! ¡No! Vale Vale, eso es un patrocinador nuevo en el canal Bienvenido, gracias por patrocinar el canal Gracias por unirte Yo tengo alertas que me avisan cuando hay un patrocinador nuevo O alguien que se ha unido Así que muchísimas gracias Vale, 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 vale ¡No! ¿Qué acabo de hacer, tío? ¡Lo tenía! Roby, suerte en comentarios Roby, suerte en comentarios Por favor, no la líes, Roby 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 Vale, 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 vale ¡Ostras! ¡Qué difícil, ¿no? ¿Vale? ¡No! ¿Cómo hago ese, tío? Es muy difícil ese ¡Qué difícil! ¿Habéis visto? ¡Dada toda la vuelta completa! ¡No! ¡Tío! ¡Es muy complicado este! ¡Dios! Vale, a ver, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto ¡Uh! ¡No! ¡No, no, 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 no! Cago en la leche, cago en la leche Cuando he perdido la concentración ya se lía muchísimo, ¿eh? Este es muy difícil, este es muy difícil, este es muy difícil Vale, pero la música es piquísima, tío Me encanta la música de este juego, ¿eh? Me mola un montonazo Vamos, 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 Roby, vamos, Roby, vamos, Roby, vamos No sé cómo hacer este Así, 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 así Vale, así Vale, ahí Ahora para acá Ahora para acá Ahora para acá Ahora para acá ¡Uh! ¡Casi la lío! ¡Casi la lío! ¡Casi la lío! ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡No! ¡No! Tengo más... ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Se mueve? ¿Por qué se mueve, tío? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se mueve? Tío, no, 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 imposible No, no, no puedo hacer esto Ah, pues igual sí Ah, pues igual sí ¡No! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué difícil! ¡No! ¡Tío, que se mueve! No, no, es imposible Es imposible, no lo puedo pasar ¡No, tío! ¿Qué se mueve más rápido que yo? ¡No! ¡Lol! 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 ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Lo he pasado a uno! ¡Era solo un nivel! Es que era muy difícil, tío Solamente era ese Vale, vale, ahora que tengo que hacer No, 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 no Vale, no se mueve, no se mueve Si no se mueve es bueno Si no se mueve es bueno ¡No! Vale, vale Bueno, al menos no se mueve Eso es bueno Eso es una buena señal, ¿eh? Si no se mueve algo Es bueno No, 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 no Espérate, 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 espérate No pongamos nerviosos No pongamos nerviosos No pongamos nerviosos Vale, ese ahí puedo pasarlo Perfecto No nos pongamos nerviosos Robichuelos No nos pongamos nerviosos Robichuelos ¿Vale? Ahí estamos Ahí estamos Cuidado Ahí estamos ¡No! No quiero volver a empezarlo Bueno, me queda otra Que volver a empezarlo Vale, vale, vale Cuidado ¡No! Caca, 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 caca ¿Vale? ¿Vale? Vale, bien, 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 bien ¡No! ¿Me ha pasado? Tío Tengo que empezar a tener Seños problemas mentales Para poder pasarme esto, ¿eh? Ya la cabeza Entre la cabeza Y los dedos Que pulso el botón equivocado siempre O casi siempre Pues me empieza A resultar bastante difícil esto Me gustaría tener creativo Para poder irme hasta el final Y así poder enseñaros Cómo finaliza el mapa este Pero es que, madre mía Es que es muy difícil O sea ¿No os imagináis? De verdad, ¿eh? Yo tengo que ir diciéndole Con el Con los números Aquí del teclado Que se vaya a la derecha O a la izquierda Y además tengo que decirle Que se pare O sea No es decirle Que se vaya una casilla A la izquierda O una casilla a la derecha No Se va todo el rato Ahí Si le doy a la derecha Se va todo el rato a la derecha Si le doy a la izquierda Se va todo el rato a la izquierda Y tengo que decirle Lo que pasa es que llevo un poquito lag muchas veces Y es muy difícil Yo os reto a que lo intentéis Vale, chicos En la descripción Os voy a dejar el mapa Y que me digáis En Twitter, por ejemplo Si sois capaces de pasároslo Os reto a que os lo paséis, ¿eh? Os reto muy fuerte A que os lo paséis Quiero intentar verlo todo, tío No me deja el juego ¡Va! Ay, tío Yo quiero haceros armelos Ya es muy difícil esta parte Bueno, chicos Dando vueltas Dando vueltas Creo que lo voy a dejar Oye, estoy súper oscuro ¿Qué me pasa en la cara, tío? ¿Qué le pasa a mi cara? Chicos, lo voy a dejar aquí No soy capaz de pasarme este nivel Me parece muy complicado Ya tengo las manos destrozadas La cabeza Ya ni os cuento Insisto Abajo en la descripción tendréis el nuevo canal Que me gustaría que me dijerais Si queréis que suba Minecraft PE A ese canal Recordad también Que tenéis este mapa Este mapa Por si lo queréis jugar Recordad también Que suscribiros Para no perderos ningún vídeo más Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!